Muchas empresas están usando las tecnologías, las nuevas tecnologías, para dar un salto en el tiempo y seguir avanzando, sobre todo en el campo de las telecomunicaciones. La tecnología 5G ya está aquí, es una realidad. Vamos a ver lo que tienen que decirnos sobre ella sus protagonistas. Voy a llamar en primer lugar para que suba al escenario a José María Marín, quemada presidente de la CNMC. Un fuerte aplauso para ella. Buenos días. Bueno, espero que mis palabras no sean tan vibrantes como lo que acabamos de escuchar, pero tengan al menos algún interés para todos ustedes. Y lo primero que tengo que hacer, naturalmente, es darle las gracias a todos por su presencia y especialmente también a digitales por la amabilidad de la invitación y por la organización en torno a unos temas que creo que son de interés de todos a un acto como el que hoy nos reúne. Miren, ya sé que mis palabras tienen que servir de introducción a una discursión sobre un tema tremendamente actual. Nos lo acababan de recordar la próxima generación de conectividad y los retos y oportunidades que esto trae consigo. Lo que ocurre es que hay múltiples ángulos desde los que abordar esta cuestión. Y yo he elegido uno, que es el de la responsabilidad que ahora me ha tocado sacar adelante, que son los aspectos regulatorios y los aspectos de competencia. A mí me parecen relevantes y me gustaría, por eso, compartir algunas reflexiones con todos ustedes. Permítanme, de todos modos, que comiende haciendo una referencia a algunas de las magnitudes del sector de telecomunicaciones y audiovisual, que seguramente para algunos de ustedes son conocidas, pero que a mí me ha parecido que podían centrar un poco la intervención que pretendo realizar. Ayer presentamos el informe económico anual de la CNMC sobre estos sectores referido al año 2018, que saben ustedes que se ha convertido en una especie de referencia o de guía para los estudiosos. Y lo que es más importante, para las empresas, para todos ustedes, que quieran establecer sus estrategias en base a algunos datos del pasado, pero absolutamente recientes. Y destacar el volumen de ingresos de más de 34.500 millones de euros. Y destacar un empleo directo de cerca de 59.000 personas. Esto, si se suma al empleo indirecto y al empleo inducido, nos da unas cifras de 600.000, 700.000 personas vinculadas a estos mundos. Y yo creo que esto es una cifra suficientemente expresiva para tener en consideración. Y hay algo a lo que a mí también me gusta resaltar y detenerme, porque me parece que es de notable importancia, que es la evolución de las inversiones. Las inversiones habían estado relativamente tranquilas, es decir, ya saben ustedes, los economistas decimos que una variable está tranquila cuando no crece, ¿verdad? Pero había estado relativamente tranquila durante los últimos años. Y esto a mí me parecía, como observador de la realidad, me parecía tremendamente inquietante. Bueno, pues de pronto resulta que la buena noticia es que tras esos dos ejercicios de moderada estabilidad e incluso descenso, pues nos hemos encontrado en el pasado año con un crecimiento del 14% en la inversión. Y a mí me parece que este es un hecho destacable y que debe tener un significado que ustedes se verán extraer y que para mí es, desde luego, extraordinariamente positivo. No es solo el único indicador que yo quería compartir con ustedes ahora, junto con alguna otra cifra, no voy a dar muchas más. Pero la portabilidad, que me parece que en el mundo de las telecomunicaciones es un índice, es un índice de lo que quieren las personas a nivel de calle, de lo que quieren los consumidores. Pues resulta que durante el año 2018 se han alcanzado los 10 millones de portabilidad. Bueno, esto ya empieza a ser claro, como claro es el mensaje que tiene detrás y es que los consumidores saben lo que quieren y que si no lo obtienen en términos de servicio, atención por favor al servicio de las compañías de telecomunicaciones, o no lo obtienen vía precios, pues lo que hace inmediatamente es una decisión racional que es cambiar de suministrador, lo cual creo que además de ser inteligente debe ser muy estimulante para aquellos de ustedes que están directamente vinculados a estas cuestiones. Y esto es especialmente significativo para una institución como la CNMC, en la que tenemos que vigilar, que ocuparnos, que visualizar continuamente la calidad del mercado en función del nivel de competencia de ese mercado. Hay otros indicadores, pero no me negarán que el nivel de competencia es uno. Y es importante junto con el grado o la calidad de la liberalización y de las normas, de las normas claras naturalmente sobre, en este caso, portabilidad, pero las podríamos extender a otras cuestiones. Bueno, también la evolución de las cuotas del mercado en los últimos años, yo creo que es un buen indicador de ese dinamismo que está ahí presente en un sector como este, que está tan animado desde distintos puntos de vista. Que el cuarto operador supere ya el 6,5% de las líneas de banda ancha, me parece un dato notable, y que se acerque al 12,5% de las líneas de telefonía móvil, pues también es significativo de esa competencia y de ese nicho que efectivamente se está demostrando que hay y que se está ocupando. Y esto, a mí, como ya he dicho en alguna otra ocasión, pues me parece una buena noticia desde esa óptica de competencia que es tan importante como uno de los pilares, junto con el de regulación, de la CNMC. Pero paso ya, si me lo permiten, más a centrarme en lo que es la sesión que nos tiene aquí reunidos. Miren, las comunicaciones electrónicas, el sector audiovisual, los servicios de la sociedad, la información, son ámbitos que impregnan la realidad en la que estamos. Y además lo impregnan de una manera absolutamente transversal y me parece que se constituyen en esenciales. Y España, a juicio de los expertos, pues afronta estos retos desde un punto de partida que vamos a calificar como de razonable. Yo también querría decir que de esperanzador para todo lo que es el proceso inversor. Una referencia rápidamente al DESE, al Índice de Economía y Sociedad Digital de la Unión Europea. Bueno, España supera la puntuación de la media europea y se sitúa por delante, pues por ejemplo, de Italia, de Francia y de Alemania. Mensajes claros, creo, tanto para los inversores nacionales como para los inversores que quieran fijarse en España. De hecho, entre las grandes economías europeas, pues la nuestra es la que presenta mayor tasa de mejora, precisamente de este indicador, razonablemente objetivo, en sus cinco años de vida. Los niveles de competencia digitales básicas y avanzadas de los ciudadanos españoles siguen siendo bastante inferiores, sin embargo, a la media de la UE. Y ahí hay otro nicho de atención que creo que nos debe hacer una llamada de atracción hacia ese problema. Hay mucho que hacer en términos de alfabetización, por tanto. Por el contrario, en servicios públicos digitales y en conectividad, pues estamos francamente bien y por encima de la media europea. Bueno, creo que la regulación española ha permitido un adecuado balance entre inversión en infraestructuras y elevada competencia. Vaya por delante algo absolutamente elemental. Las inversiones tienen que ser retribuidas. El mercado tiene que ser capaz de retribuir las inversiones, porque si no, pues no habrá inversiones al nivel de que ese mercado requiera. Bueno, el resultado, a mi juicio, por ahora es un número creciente de usuarios. Es un resultado también que se traduce en despliegue de redes, en redes de nueva generación. Y a mí me parece que el nivel que estamos alcanzando en España, pues es absolutamente notable, incluso de liderazgo. Me voy a referir rápidamente al nuevo código de comunicaciones electrónicas en proceso de transposición. Y que se orienta hacia alguna de las soluciones regulatorias, por cierto, que habíamos sugerido en España. Por lo tanto, algo estamos haciendo bien. Quiero decir todos. No me estoy refiriendo, faltaría más a la CNMC. Me estoy refiriendo a todos ustedes y a los intereses que representan. Algo debemos estar haciendo bien en España. Y este también debe ser un criterio de atracción y de estímulo de inversiones. Y me refiero a aspectos como el análisis geográfico del mercado o el acceso mayorista a los conductos del operador con poder significativo de mercado o a las obligaciones simétricas de verticales, que todo ello ha resultado fundamental. Mire, no me parece un sueño. Creo que observamos importantes desarrollos e innovaciones en transformación digital de la producción industrial. Pero también lo observamos en las aplicaciones a la agricultura, a la ganadería, por buscar ejemplos absolutamente polares. Naturalmente también en el transporte inteligente, en las aplicaciones multimedia. Y eso es lo que viene de la mano de la introducción del 5G, que va a producir un incremento sin precedentes en el número de dispositivos conectados. Y va a producir un crecimiento exponencial del tráfico de datos. Y va a producir que se faciliten grandes capacidades de gestión remota en tiempo real. Bueno, y todas esas cosas que están en la mente de todos ustedes. En la CNMC somos razonablemente optimistas ante el despliegue de todo esto que estamos dando para simplificar la llamada 5G, la red 5G. Somos razonablemente optimistas en ese despliegue. No será sencillo, también vemos que no será sencillo. Pero el optimismo nos prima sobre las dificultades. Dos breves comentarios. Primero, que la CNMC está dispuesta a colaborar, naturalmente faltaría más, con nuestro gobierno en este proceso. Por ejemplo, a la hora de diseñar las subastas de la banda de 700. Bueno, no se va a pasar, pensamos, creemos, queremos, que no se deje pasar la oportunidad de escuchar las observaciones que, fruto de la experiencia, hemos ido acumulando durante este tiempo. Pero, en segundo lugar, también somos conscientes de que se va a producir un despliegue que requerirá el uso de estaciones base de reducido tamaño y será, por así decirlo, intensivo en el uso de emplazamientos. Y esto nos obliga a estar especialmente atentos. Por esto que les decía hace un momento, por parte de los titulares de estos emplazamientos para que sus comportamientos no sean, en ningún caso, ni abusivos, ni exclusionarios, o, en definitiva, restrictivos de la competencia. Podría extenderme mucho más, no lo quiero hacer, porque sé que todos ustedes tienen muchísimo más interés que en escucharme a mí, que soy el representante de un regulador y el regulador se le suele identificar con una cosa antigua. Nosotros en la CNMC pensamos que no lo somos, pero también sabemos que esa puede ser la sensibilidad de algunos y ustedes lo que quieren es escuchar a los expertos de la mesa. Pero antes déjenme que comparta algunas otras reflexiones de una manera muy rápida. No puedo dejar de mencionar algunas iniciativas que hemos emprendido dentro de la CNMC a lo largo de los últimos años, también en promoción de competencia en sectores afectados por la digitalización. Tenemos estudios que intentamos que sean una guía para los que tienen que lanzar normativas concretas. Por cierto, déjenme compartir con ustedes que la excesiva regulación estorba, en lo que yo creo que estamos todos absolutamente de acuerdo, pero es una tentación que también, desgraciadamente, visualizamos en nuestro entorno. Pues para orientar esa toma de decisiones, hemos realizado una serie de estudios, yo voy a pasar revistas rapidísimamente a algunos de ellos, que me parecen de especial relevancia para todos ustedes. Por ejemplo, regulación de vehículos de turismo con conductor y en viviendas turísticas, esto tiene todo que ver con el tema de las plataformas, o sobre el sector financiero, que se va a revolucionar y a transformar en muy pocos años, y vamos a conocer otros medios de financiación y otros medios de pago, por ir de lo general a lo particular, en un futuro extraordinariamente muy próximo. Ahí está recogido en nuestro estudio sobre FinTech. Pero veo, yo ya concluyo. Espero haber sabido transmitirles algunas reflexiones, algunos motivos de reflexión sobre los temas que estamos tratando en este momento y con el talante que lo estamos haciendo. Así tratamos de poner encima de la mesa los temas relacionados con la transformación digital o con las plataformas, con los nuevos mercados, con la conectividad, en un entorno convergente y, desde luego, desafiante de nuevos servicios de la sociedad de la información, del tratamiento de los datos. Nosotros pensamos en la CNMC que los datos son de cada uno de nosotros, no de quien nos ha absorbido los datos y los utiliza en beneficio propio. Ahí cabe la posibilidad de establecer un barter, un intercambio, de decir, si son mis datos, usted tendrá que retribuirme o premiarme por ellos. En fin, yo no les quiero cansar con reflexiones de este tipo. Creo que ha llegado el momento de que escuchamos a los que de verdad saben que son los expertos de la mesa redonda, que en este caso no sé por qué le llaman mesa, porque primero hay mesas y luego hay sillas alrededor de las mesas, digamos decir, simplemente de un encuentro, que eso es lo verdaderamente importante y para lo que estamos aquí. Solo decirles que todos estos asuntos a nosotros nos ilusionan y con esa vocación de servicio, que es para lo que estamos, para el interés general, para el interés general de los consumidores y también de las empresas, es para lo que estamos haciendo nuestro trabajo. Es decir, para todos ustedes y para esos sus clientes que están en la calle. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.